Muy buenas noches, me permito agradecer la presencia en esta ceremonia de los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Yucatán. Licenciado Dafne López Martínez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Arquitecto Jorge Arcona Puerto, representante de la gobernadora del estado, Ivonne Ortega Pacheco. Al señor magistrado Luis Felipe Esquerón Villanueva, representante del Poder Judicial del Estado. Y al ingeniero Erick Rubio Bartel, representante del gobernador electo, licenciado Rolando Zapata Vélez. Agradezco también, de manera especial, a los altos mandos militares y navales que nos honran al estar presentes. A los señores exalcaldes de este entrañable municipio, mi consideración y estima. A los representantes de los organismos de la sociedad civil, gracias por estar aquí. A mis compañeros regidores que conforman este honorable cabildo. A mis amigos y familiares, les digo que su presencia renueva mi ánimo para gobernar junto con todos sus habitantes. A Diana, mi esposa, mi razón de existir, gracias por permitirme contar con tu amor, comprensión y apoyo. Alcanzar este anhelo que hoy comparto contigo. Gracias, siempre. A mi madre y a mi padre por mostrarme siempre el camino de la honestidad y a mirar siempre adelante. Gracias a ellos y a mi hermano Jorge por estar en este momento tan importante en mi vida. Habitantes de Mérida, más temprano que tarde hemos vuelto a vernos. La esperanza ha sido el único vínculo que siempre nos ha unido y esta noche, más que nunca, no podía dejar de estar presente. La presencia de ustedes, proveniente de todos los puntos de nuestra amada Mérida, confirma y fortalece mi convicción de servicio y de trabajo en aras de construir una patria ordenada y generosa. Me presento ante ustedes con la alegría del reencuentro. Acudo a esta cita llevando en mis hombros la responsabilidad de un tiempo nuevo. Es tiempo de la gobernanza, sobre la que sostendré cada acción y decisión que salga de este Palacio Municipal, con la convicción de haber sido elegido por la libre voluntad ciudadana. Los meridianos siempre hemos apostado al presente, con la certeza de un futuro que consolide las formas y las distintas maneras de pensar y gobernar. Son los meridianos quienes nuevamente han tomado en sus manos las riendas de su destino y lo han hecho con seguridad, con responsabilidad y con entusiasmo. Entonces, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento profundo. Agradecimiento a los meridianos, a las amas de casa, al estudiante, al adulto mayor, a los jóvenes, a las personas con capacidades diferentes, al empresario, al obrero, a cada uno de ellos mi reconocimiento por la confianza que en mí depositan a partir de hoy como alcalde de esta muy noble y ideal ciudad de Mérida, Yucatán. Agradezco a cientos, a miles de meridianos que, simpatizando con mi partido y simpatizantes de otros partidos, decidieron votar por mí. Ellos son ejemplo de conciencia, crítica y libertad, valores que, sin duda, marcarán la pauta de mi gobierno. Agradezco, en consecuencia, la suma de voluntades, de gremios, de asociaciones, de grupos cívicos que han logrado conjuntar esfuerzos para vivir lo que hoy estamos presenciando y de lo que somos testigos. Hoy los conmino a vivir una Mérida nueva. Los invito a atreverse a soñar, a ser arrojados y a luchar por lo que queremos. Seamos tenaces en nuestros proyectos personales y como sociedad con valores universales. Que todo este esfuerzo se traduzca en una mejor calidad de vida para nosotros y nuestros hijos. Llenémonos de renovada incundia y preparémonos para alzar la mirada y seguir con nuevos bríos nuestro camino. Dice don Luis H. Álvarez que nada eleva más al hombre que hincar la rodilla ante Dios, pero nada lo degrada más que arrodillarse ante la injusticia. ¿Cuánta razón tiene? Y la mejor prueba es que los meridanos estamos dispuestos a transformarnos, a mantener una actitud optimista y activa, y a desarrollar relaciones sólidas a largo plazo con todos los actores que conforman este objetivo social del municipio. La situación que vive Mérida representa una oportunidad y un gran reto. Un reto que enfrentaremos con decisiones y sin titubeos. Nuestra Mérida nos llama a trabajar juntos, a sanar heridas, y que sin olvidar de satinos y hierros construyamos y acertemos la democracia como un valor preciado en el que se sustenta el diálogo y la responsabilidad compartida con autoridades. Todos sabemos lo que ha pasado en nuestra ciudad. Por eso hoy es tiempo de trabajo, no de revancha. Mérida hoy exige y merece resultados y las autoridades no podemos perdernos en batallas estériles. Sin embargo, coincidimos con las voces que rechazan la impunidad. Quienes ejercemos recursos del pueblo, tenemos la obligación de ser doblemente congruentes. Este nuevo gobierno no cerrará los ojos ante quienes hayan hecho mal uso de los bienes o del dinero público. En mi gobierno no habrá impunidad. Por convicción, privilegiaremos el Estado de Derecho y promoveremos el respeto al marco legal al que necesariamente tenemos que sujetarnos quienes trabajamos en el Ayuntamiento de Mérida. En consecuencia, los meridianos pueden estar seguros que haremos valer la ley. Que quede claro, nosotros no seremos cómplices de quienes con deshonestidad atentaron contra Mérida y los meridianos. Y a mi equipo de colaboradores les pido con el mismo ahínco que sea congruente. No actuemos al margen de la ley y quien lo haga, que se abstenga a las consecuencias. Hoy vengo a invitarlos a tomar parte de una nueva forma de hacer política. A apostar por un compromiso basado en la confianza y en la corresponsabilidad del servidor público con la sociedad. Con todos ustedes. A los meridianos les reitero que mi gobierno estará sustentado en un modelo de corresponsabilidad donde la sociedad civil participe activamente en la toma de decisiones. Devolvamos el verdadero valor a conceptos como honestidad, responsabilidad, sensibilidad, convicción y que volvamos nuestras miradas a los hechos y a los resultados. Los meridianos anhelan dejar atrás la incoherencia y apuestan por una actitud tenaz de su autoridad porque no se dejan vencer por la desilusión ni la fatalidad. Como candidato mi compromiso fue consultar a la sociedad en la conformación de nuestro equipo de trabajo. Hoy más que nunca y asumiendo ese compromiso y mi palabra logramos conformar un grupo responsable comprometido con su ciudad y sus habitantes. Hemos integrado a hombres y mujeres de experiencia comprobada en el servicio público y privado para hacer más con menos, para que bien administrado y esté conscientemente bien administrado los bienes y recursos que ustedes como sociedad nos han confiado. El eje central de mi gobierno será la rendición de cuentas claras de los recursos que destinen a la tesorería municipal. He dado instrucciones precisas de un estricto control en las finanzas públicas municipales y de medidas inmediatas eficientes como parte de un plan emergente que nos ayude a subsanar esta crisis económica que a todos ampliamente ya conocemos. Tenga por seguro que cada peso que ingrese estará debidamente resguardado y será bien aplicado en obras y programas sociales para quienes menos tienen y más lo necesitan. Además de gobernar, también vamos a administrar la ciudad y vamos a gobernar bien porque tenemos la experiencia y el recurso humano para hacerlo. Estoy consciente que no nos esperan días fáciles y que las decisiones que en su momento apruebe el cabildo estarán siempre basadas en el bien común como forma solidaria para alcanzar el orden y la generosidad entre nuestros habitantes. Mérida no es egoísta. Nuestra Mérida pertenece a la gente que recibe cálidamente a quienes deciden hacer de ella su hogar por el respeto que le merecen. Por eso Mérida merece más. Nuestra ciudad está viva, llena de ímpetu. Es una Mérida que aprendió a llorar y a reír, que se agita día a día con el vaivén de su gente y se arrulla todas las noches con el acento de sus voces y canciones. Hemos llegado al ayuntamiento a trabajar. Venimos a atender puentes de diálogo con todos los sectores de nuestra sociedad. Queremos ser los artesanos de esta joya por la que bien vale la pena luchar y partirse el alma con el trabajo solidario de sus autoridades y de sus habitantes. Venimos a recomponer lo que en su momento nunca debió perderse y mucho menos olvidarse. Hoy me dirijo a la mujer que trabaja para sacar adelante a los hijos de al hogar. Le hablo al obrero que desde que despunta el sol está listo para iniciar un nuevo día. Al maestro del aula escolar, a los jóvenes que luchan por destacar en sus carreras y estudios. Me dirijo a quienes proporcionan las fuentes de empleo a miles de meridianos, a los habitantes de cada colonia y cada comisaría del municipio. A ellos les digo que nos llenemos de ánimo y que redoblemos esfuerzos por nuestra ciudad que bien se lo merece. Hemos llegado a unir, hemos llegado a sumar y a compartir responsabilidades que cada uno tenga en los respectivos ámbitos que nos ha conferido la ciudadanía. No nos toca de ninguna manera calificarnos. Para eso están los ciudadanos, quienes tendrán la última palabra de esta historia que como personajes hemos iniciado tejiendo nuestro propio destino. Esta noche veo una esperanza en cada uno de sus rostros. Todas se dirigen a un mismo sueño. A respetar la dignidad humana, a proyectar y vivir libertades fundamentales y a comprometerse subsidiariamente con los que menos tienen y a evitar conflictos innecesarios. Devolvamos los programas de atención a la salud de las personas que habitan en el municipio, de sus comisarías, sus colonias y fraccionamientos. Brindemos nuevamente la protección a la mujer que recibe el maltrato y sobrevive en condiciones de violencia intrafamiliar. Rescatemos nuestras áreas verdes, parques y jardines y sobre todo acudamos al diálogo como el mejor instrumento para derivir nuestras diferencias. Vengo a servir a todos los meridianos y meridanas indistingos. Vengo a gobernar con los valores de siempre y con los aprendizajes de los aciertos de las experiencias pasadas. La tarea no será fácil y exigirá de mi equipo de trabajo una total entrega de modo que los árboles frondosos de este jardín pronto rendirán sus frutos. Los convoco a que pongan en el corazón la inteligencia y el valor necesario para lograr en poco tiempo que Mérida vuelva a ser la joya a la que estábamos acostumbrados a ver brillar. Hago un llamado a las organizaciones civiles, a los grupos de ciudadanos organizados, al sector empresarial, a la clase política, a que caminemos juntos y a que podamos sumar voluntades por el beneficio de nuestra ciudad. Desde esta tribuna les digo que vamos a poner en orden la casa, que haremos el trabajo que sea necesario para conocer el Estado que guarda cada una de las direcciones que conforman este ayuntamiento. Queremos saber con qué contamos y de qué disponemos para trabajar y que esto tampoco será pretexto para no asumir nuestra responsabilidad. Al representante del Poder Ejecutivo respetuosamente le pido llevar nuestro mensaje a la titular del Ejecutivo de que los meridianos y su ayuntamiento anhelamos una relación de colaboración, de cordialidad y respeto con los otros ámbitos de gobierno. No queremos que se suplanten nuestras facultades ni esperamos favores. Pedimos tener las herramientas y los recursos para trabajar por nuestro municipio.